Una candidata que no tiene el respaldo ciudadano y que no toma decisiones. Yo diría, pobre Xochitl, pobre Xochitl, tan lejos del triunfo y tan cerca de Alito. Pobre Xochitl, tan lejos de la presidencia y tan cerca de Alito Moreno. Fue así parte de las expresiones durante esta presentación de la alianza progresista repleta de expriistas. No tienen ni pies ni cabeza. Más allá de decir que se dejó la candidatura a un partido o a otro, la realidad es que no hay candidatos. Para la presidencia no hay una candidatura sólida. Todo es a base de chistes, a base de bromas. Todo es tratar de generar simpatías a base de groserías. Y no estamos viendo que el país requiere de un liderazgo serio y formal. Con tristeza decimos que muchos de los que estamos aquí militamos con convicción en un partido político que precisamente se caracterizaba por ser revolucionario, por ser un partido congruente, un partido de ideología. Hoy vemos que la ideología se diluyó ante el amiguismo, se diluyó ante los intereses personales. Y lo triste es que no lo pagamos nosotros como actores políticos, lo está pagando la ciudadanía. Vemos propuestas que se basan en la mentira. Y en el caso concreto, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde se habla de que la propuesta que se tiene es de la alcaldía más segura, eso es una mentira. Lo que marca la incidencia delictiva no marca eso. La percepción del INEG no es la realidad. Hoy vemos con claridad una candidata a la presidencia, pues que no tiene ruta. Y es por eso que nos hemos conformado en este grupo sólido que nos va a dar la oportunidad de caminar toda la República Mexicana con la finalidad de poder alcanzar liderazgos importantes que nos den la oportunidad justamente de construir un proyecto que sume por los mexicanos. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Hoy vemos una candidata a la presidencia controlada por los presidentes de los partidos. Presidentes de los partidos que van de un lado a otro diciendo ¡Ay, qué bueno que se fueron! No eran necesarios. Ya estaban allá. Son traidores. Decir, pero solamente se están quedando ellos. Lo que vemos con claridad es que hoy la alianza opositor tiene una candidata que no se maneja ella, que es un títel de este grupo. Una candidata que no tiene el respaldo ciudadano y que no toma decisiones. Yo diría, pobre Xochitl, pobre Xochitl, pobre Xochitl, tan lejos del triunfo y tan cerca de Alito. La transformación de México, de la doctora Claudia Shein. Estaremos en los próximos días y meses recorriendo el país porque hay muchas mexicanas y mexicanos que sin duda tienen esa vocación de seguir construyendo y escribiendo las mejores páginas de la historia y con la alianza progresista estamos convencidos de que habrá un espacio abierto, incluyente y de diálogo para realizar y lograr esos objetivos. Muchas gracias. No buscamos chamba ni encargos, sino únicamente apoyo total a Claudio Sheinbaum. Fue el mensaje que da a conocer esta alianza progresista, a lo cual obviamente ya está generando polémica porque los propios expristas estuvieron militando en este partido por más de 100 años. ¿Quiénes son estos sujetos que se vienen hoy por hoy representando a esta alianza? El gobernador Eruviel Ávila, quien estuviera a cargo del Estado de México, al igual que Alejandro Murat, el ex gobernador de Oaxaca, así como también un alcalde de la Ciudad de México. Todo esto en apoyo a Claudio Sheinbaum.